Aquí estamos, Rosina, apenas estamos empezando. Rosina, hoy se pone muy italiana para preparar el Fettuccine Alfredo. Claro que sí, lo vamos a preparar y va a quedar exquisito. Delicioso. Delicioso. Que pusimos en nuestra cacerola un poco de mantequilla. Ok. Porque le va a dar un sabor. Diferente, ¿no? Muévele aquí. Claro que sí. Muévele aquí. Viene sin que se salga porque si no me vas a decir como a gusto. Vas a ser un cochinero, ¿verdad? Vas a ser un cochinero y a la que regañan es a mí. Ok. Bueno. Listo. Ah, ya estoy apagando ahí, Rosina. Creo que ya la apagué, ¿verdad? No, 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 no. Es esta. Es esa. Es esa. Usted muévala. Ok. Perdóname, Rosina. Yo aquí sigo todavía. Ah, perfecto. Ahora le vamos a poner. ¿Qué agregamos? La cebolla. Cebolla y el ajo. Y le vamos a poner el ajito. Creo que sí la apagué, Rosina, porque ya como que no calienta aquí. Ahorita vemos, ¿no? Tú síguele, Rosina. Yo le sigo. Pero se tiene que cocinar, ¿eh? Sí, claro. Ponemos la cebolla y el ajito. Ok. Porque se tiene que sofreír. ¿Qué tan caliente ponemos la estufa, Rosina? Cuatro. Nivel cuatro. Ok. Ahí estamos otra vez al cien. Nivel cuatro. Listo. Al cien, no. Al cien. Al nivel cuatro. Pero me refiero que al cien ya con ese nivel que pediste. Perfecto. ¿Cómo cocimos el cocimiento de la pasta? ¿Cómo lo hicimos? Pusimos más o menos dos litros de agua, un poco de sal, si es sal gruesa o sal de mar, como le llaman, y un poquito de aceite de oliva. Ok. Hasta que esté totalmente cocida. Totalmente cocida, porque luego, Rosina, se dice que la pasta, cuando la vamos a cocer, hay que dejar que no esté cocida al cien por ciento, hay que dejar poquito para cuando agreguemos lo demás, ¿no? No, hay que dejarla al dente. Al dente es que esté rica, cuando le des ese rico mordisco, se sienta. ¿Y cómo es el tono de al dente? ¿Cómo hacemos? Que al tocarlo con tus dedos, se parta totalmente. Otra cosa bien importante. Para que digamos, al dente. Al dente, muchachos. Al dente. Otra cosa bien importante, no partan la pasta, si la ven grandota, váyanla poniendo poco a poquito, solito baja, porque así vamos a tener estos ricos, ricos petuchinis. A ver, ya está. Mira, al cien por ciento, ¿sí o no? Ah, bueno, me salió buen alumno, qué bueno, qué bueno. Sí, no, sí, porque luego ya ve que luego me regañan. Sí, luego te regañamos. Vamos a ponerle un poquito de leche. ¿Qué tipo de leche es, Rosina? Leche entera, de la que ocupamos en la casa. Ok. Ahí la ponemos. Y si a lo mejor en casa no toman leche, ¿qué le podemos agregar? De lactosada. Algo de lactosada. De almendra. También. Pero le cambia muchísimo el sabor. Ok. Y le vamos a poner el queso parmesano fresco rallado. ¿Queso parmesano fresco? Para que realmente... ¿Qué te ayuda, Rosina? No, aquí, aquí, aquí con esta. Ok. Y vamos a poner el queso. ¡Qué rico! Vamos a poner el queso, le vas moviendo un poquito. A la misma temperatura todo, ¿verdad, Rosina? Todo a la misma temperatura. Todo a la misma temperatura. Y le vamos a poner un poquito de sazonador de pollo. Esto es para darle, como ya le pusimos sal al cocimiento de la pasta, únicamente hay que darle un poquito de... De sabor. De sabor. Y que sigue. Le vamos a poner queso crema. ¿Queso crema? Le vamos a poner queso crema. Ok. Lo partimos un poquito. Para que se vaya derritiendo también, ¿verdad? Para que se vaya derritiendo también. Aquí yo te ayudo, fíjate. Ok. Que dicen que entre dos que hagan la cocina. No, hombre, va a ser la pasta. Sale más rico. Como agua para chocolate. No, este, más bien como leche con queso crema. No, yo me refiero como a la película, agua para chocolate. Ah, bueno. O sea, que el sabor de... Cuando cocinas con amor, la comida sabe más rique. Cuando cocinas enojado, te cae mala comida también, ¿no? Fíjate que yo pienso que cuando cocinas, debes de poner tu mejor actitud, tu mejor cara, porque ¿sabes quiénes se la van a comer? Tu gente que amas. A la gente que amas. Y si te cae la gente, si a lo mejor alguien no te cae muy bien. No le invito a comer. Exacto, ¿verdad? Nos evitamos problemas. No le invito a comer. Para que hacemos tanto relajo, ¿verdad? Para que le echamos ahí cosas que a lo mejor se puede hacer como una purga o algo así, ¿no? Ya casi está. Ok. Ya casi está. Vamos aplanándola un poquito. Vieran qué rico huele. Sí, ya huele delicioso. Y sobre todo que de verdad, cuando crean esos ingredientes y sobre todo cuando también está la pasta cocida, también tienen un olor muy particular, ¿no? Un olor muy particular. La pasta cuando la cocen y está bien cocida, queda como brillosita. Fíjense que tiene un tono muy lindo. ¿Y qué vamos a poner? Al revés. En vez de poner la salsa allá, se agrega la paca. No, aquí la vamos a poner toda, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Para que se inunde de esos ricos sabores. Qué rico. Y que se siga todavía calentando y mezclando perfecto, ¿verdad? Totalmente. Oye, Rosina, ¿tú sabes quién fue, Alfredo? Claro que sí. ¿Quién fue? Un romano que inventó esta pasta. De hecho, él hacía que se llama pasta de huevo. Ok. Que todavía hasta la fecha existe. Ok. Bueno, ya un poquito cambiada, la hemos adecuado a los chefs para que sepa más rico. No te muevas con cuidado. Aquí. Ah, de ese lado. Ponga la manita, porque si no se nos va la cacerola. Sí, se nos va a preguntar aquí, es que dime bien, Rosina, porque luego yo cómo le voy a agarrar. Si no, luego Augusto nos va a regañar. Sí, no. A mí sí merecía. Ya ve que es bien exigente, ¿no? Bastante. Por favor. Pero lo queremos mucho. Pues sí, pues ya no hay de otra, ¿no? No. ¿Cómo? No. Y le vamos a dar fettuccine. Le vamos a dar fettuccine. Pero póngale chile, Rosina, porque a Augusto le gusta con mucho chile, ¿no? ¿Se le pone? Ay, no, sin chile. Sin chile. No, el fettuccine va sin chile. Qué rico. Este puede ser, lo podemos acompañar con una ensalada, con camarones. Con un pan de ajo. Con un pan de ajo. Qué rico. A ver, ¿qué te parece? Delicioso. Y aparte huele... Eres buen cocinero. Sí, ¿verdad? Sí, Rosina. Luego dicen que no cocino, pero sí cocino. Ah, mira ahora. Soy buen partido también. Con este. A ver, con este. Sí, claro, Rosina. A ver, platícame de tus novias. No, pues fíjese que yo siempre hacía de comer toda la vida. Lo que ellas quisieran, yo las consentía todo el tiempo. Entonces, pues yo por eso le echo siempre ganas, ¿no? ¿Y cuántas tienes? Ahorita ninguna. Ah, qué raro. Pero es parte de, ¿no? Qué raro, qué raro. Así queda nuestra riquísima pasta. Qué delicia. Ya quedó. Ya quedó. Ya no hay que agregarla nada más. ¿Puedes probar? Claro que sí, Rosina. Claro que sí. Pues es que esa es la prueba oficial. ¿Y cuándo le agregamos las ramitas hasta el último? Es para adornarlas. Ah, para adornarlo tal cual. A ver, aquí. Ahora sí que tú, sírve. En el centro, en el centro. No, es que no traemos pan, ¿verdad? Ahorita la muevo, Rosina. Ya. Híjole, tache. También, ¿qué iba, Rosina? A ver. Ya llevaba 10 y ahora ya llevo, ¿cuánto? 7. Como un 3. Un 3. Oh, de plano, Rosina, tanto bajé. 4 como la estufa. Eso, 4. Listo. Entonces, ya queda ahí. Y nada más al último agregamos, ¿qué es la ramita que viene? Le vamos a poner un poquito de perejil para adornarla. Oye, ¿y también le podemos poner, por ejemplo, pimienta al último? Mira, esta receta que tengo yo, ya va incluido todo y no se le pone. Ya no se pone. Pero igual hay gente que le gusta la pimienta y vamos respetando lo que a ellos les guste. Ok. Qué delicia. De verdad que no saben qué rico huele, sobre todo aquí en la Casa de Vini de Buenas. Pero recuerden que si ustedes quieren checar el video ahí en casa, es muy fácil. Métanse a nuestro Facebook, métanse a Vini de Buenas TV, que ahí pueden checar todos los detalles. O también métanse a la página de Rosina. ¿Cuál es tu página de Rosina? En Facebook, la Casa de Rosina. Ok. O en YouTube, también la Casa de Rosina. Y acuérdense, pregúntenme. Pregúnten. Quiero que me pregunten cosas que no les ha salido un pan, alguna recetita que por ahí tengan secreta. Yo se las arreglo, yo les digo, yo les comparto los conocimientos que tengo. Qué delicia. Entonces, ya la quito de la lumbre, ¿verdad? Sí, ya quita la de la lumbre. Y bueno, el tiempo dice, hola, Rosina. Dice, ¿prepara el pollo relleno de tamales? Claro que sí. ¿Cuál es ese? Yo preparo un pavo, que es relleno de tamal verde. Que ese se hace... O sea, en vez de meterle relleno, le mete el tamal. El tamal preparado con su salsa verde, con pollo o con pavo, se rellena, se le ponen todos los olores, se les pone mantequilla, se cose para amarrarlo que no se salga y queda delicioso. Normalmente ese pavo yo lo preparo especialmente para las fiestas navideñas. Ok. Y queda exquisito. La gente dirá, es que, ¿cómo le vas a meter tamal? Exactamente. Sí, se escucha raro, ¿no? Se escucha raro. Y se ve raro, ¿no? Delicioso. Porque además ya no necesitarías ningún tipo de pan y tortilla, ni mucho menos. Ya tienes el tamal, tienes ahí el pavo, ¿no? Le puedes agregar lo que es unas verduras, unas rajitas en vinagre, una fruta en vinagre. Y te queda con sabor de antiguo, pero rescatando lo que son nuestras tradiciones. Eso. Que algunas veces las dejamos un poquito olvidadas, pero las podemos adecuar. Y puede ser como una tradición mexicano-americana, ¿no? El famoso día de gracias de Estados Unidos, el pavo relleno con tamales. Bueno, ellos lo preparan de otro modo. No, digo, nosotros para hacerlo mexicano-americano, ¿no? Totalmente, totalmente. Que sea diferente. Le podemos hacer los tamales, arreglar lo que es el pavo y te queda exquisito. Delicioso. Ah, no, como tenemos que decir ahorita, delicioso. Delicioso. A ver, vamos a probarla. Vamos a probarla también. ¿Te paso también a ti uno? No, le voy a decir. A ver, explícame bien, porque yo soy malazo para eso, Rosina, ¿eh? La cuchara sirve para apoyar la pasta. Exactamente. Ok. Aquí la tiene. Fíjense. Que licita la pasta, que no se quiere quedar. No, yo no le hice nada, Rosina. Yo nada más la estaba preparando. Aquí la vamos a comer. Y ahora sí. Qué delicia. A probarla. A probarla, como debe de ser. Pues bueno, nosotros quedamos aquí comiendo esta delicia y sobre todo que hay en casa, pues preparen una rica pasta al estilo Rosina, que es una pasta alfredo, ¿no? Totalmente. Rosina, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? De llamarme, de escribirme. Gracias a toda la gente que me ha llamado en mi página. No dejen de ver. Bien y de buenas. Un excelente programa. Muchas gracias, Rosina. Deliciosa. Yo me voy, porque si no, no vamos a dejar acabar la deuda. Claro que sí. Gracias, Rosina, ¿eh? Nos vemos pronto. Gracias, continuamos aquí en Meire Buenas. Gracias.